Acar, Cali del Dande Baby, been through so much you can't believe Seems like lately, it's different when it comes to me Si yo te di todo y me diste nada Porque de la nada vuelves a aparecer Haciendo como si nada ha pasado Devuelves el pasado y me vuelve a doler Lloré en silencio, nunca dije nada Pero nadando de lágrimas casi me ahogué Me enamoré de lo que me he soñado y desperté Te busqué y no sé dónde estás Te llamé y no responde pa' atrás Necesito saber la verdad Tantas preguntas sin respuesta Siempre cumplí lo que prometí Tú dañando lo que te construí Ojalá que alguien te enamore a ti Y pagues todo lo que me hiciste a mí Pero hoy aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú quien lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme Tú vas a extrañarme Y fue tu culpa Tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa Tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa Sonreír Con la nostalgia de ver nacer y dejar morir Algo tan lindo que no va a volverse a repetir Pero el amor no se esforza Si no es hay que dejarlo ir Solo Sola, también me dejaste Solo, también me dejaste Solo, acepto y tienes razón Cuando me dice que lo hice mal Que soy un cabrón Pero yo también siento baby Tengo corazón Solo, también me dejaste Solo, acepto y tienes razón Cuando me dice que lo hice mal Que soy un cabrón Por eso vine aquí a dedicarte a esta canción Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa Tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa Tú me dejaste sola No te dejes sola No te dejes sola No te dejes tú Y hoy con tus mentiras Vivo un déjà vu Que no me hayas visto No es que no llore No quiere que vienes Yo apague la luz Te diré Que hoy me vuelve a engaños A tu perfume Y hace más de un año Que yo me enteré Cuanto me ha dolido No te mentiré Antes tú eras la que me besa Te duele la cabeza Sientes te llamo en mi sueño Ahora por sueño te dormiste Qué sorpresa y la tristeza Que si este amor murió Lo mataste tú Pero mientras lo ves morir Solo vos te desespero Demasiado tarde No digas que fui yo No seas corte El alcohol a mi herida Ya no vale Aunque cuando tomo Me da por llamarte Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor Nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste En otra parte Tú vas a extrañarme Tú vas a extrañarme Ahora llorar Ahora lloras Y fue tu culpa Tú me dejaste sola Sola, sola, sola Sola, sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa Tú me No hay que señal Que ni con el 5G tú me conectas Tú tranquila que yo aprendí de esta Eso es una que se quita y la otra apuesta Te compro un pasaje y sin la vuelta Y te va a tirar esto pa' Ya no quiero volver a tus brazos Tijerita pa' picar el lazo Y se va a tirar esto pa' Ya no quiero volver a tus brazos Sobre la llave de paso Y como no estoy pa' atrás Sosarte Me tocó olvidarte No pienses viral Sin tocar Con cualquiera lleno dos veces el vacío que dejaste Calidad, me Tú con ganas de estar sola Y solamente te quedará una canción Porque eres de esas mujeres que no me han de corazón Maybe Te fuiste a vacaciones con mala intención Pero eso se lo se lo debe Tu imaginación no vengas a llorar Porque te quedaste sola en Navidad Por la ley de gravedad que hice por traidora Y por tu culpa tú te quedaste sola Sola, sola Sola, sola Y por tu culpa sí te quedaste sola Sola, sola Sola, sola Y por tu culpa sí te quedaste 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 sola